La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos de los Santos de los Últicos de los Santos de los Últicos de los Últicos Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, y ahí nos vamos. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Y si nos dejan, si nos dejan.